Nuestro objetivo, reactivar la economía para lograr una Guipúzcoa más fuerte y con menor desigualdad. Para ello pusimos en marcha el Plan de Reactivación Económica dotado con 200 millones. Ya hemos invertido ocho de ellos en generar empleo en servicios sociales y apoyar a las personas dependientes y su inserción en el mundo laboral. Oraín Economía. Oraín Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa.